Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Zombies Tóxicos, una película de terror de serie B, ya rozando prácticamente la serie Z. Que, bueno, no es una película que puedo recomendar, porque la verdad es que no es una buena película. Pero bueno, es una película que a mí por lo menos me entretiene. Siempre hay que diferenciar eso, una película objetivamente, que sea buena o mala, y luego ya subjetivamente que te pueda gustar más o menos. A mí la película me gusta, me parece entretenida, pero es una película muy pobre, muy pobre. El argumento, bueno, el argumento es sencillo, trata sobre unos chavales que están en el bosque cultivando marihuana, y resulta que los federales van detrás de ellos, y entonces cuando localizan el lugar donde tienen plantada esa marihuana, pues deciden lanzar una especie de producto, un producto pesticida, pero experimental, para acabar con ese cultivo de marihuana. ¿Qué pasa? Que lanzan ese producto y estos chavales son infectados, les cae el producto encima, y son como infectados y se vuelven rabiosos. O sea, prácticamente el título zombie, claro, en aquella época el tema de infectados no se llevaba, pero más bien serían como infectados, ¿no? Bueno, el rollo ese de que te cae algo y es como que mueres, pero no es que mueras y resucites, sino que conforme te caes es como que te convierte ya en un zombie. Estás vivo y de repente inhalas esa sustancia y es que mueres, pero no sé si me explico, pero mueres de pie, o sea, a mí me cae algo así, y ya paso de estar vivo a ser un muerto, pero un muerto que no muere, un muerto que aún puede seguir caminando, y que tiene pues instintos salvajes y caníbales y tal. Y bueno, pues tenemos luego por ahí de diferentes personajes, como una especie de guardabosques que va con la mujer también a acampar y con el hermano, luego también pues un chico y su hermana, que los padres mueren a manos de estos zombies tóxicos, y bueno, pues eso, una serie de personajes que van huyendo por el bosque, y esta gente va apareciendo, estos zombies infectados, y van pues matando a gente. Tiene sangre, sí, no es excesivamente sangrienta, es muy pobre, los efectos especiales, todo, 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 es muy pobre, muy underground, pero tiene ese toquecillo así como salvaje, y para mí es una película pues bastante entretenida, no tiene mucho más que contar, quizás a lo mejor, bueno, pues podríamos sacarle de la manga pues una pequeña crítica, pues de que no hay que jugar con la naturaleza, cuando tienes un pesticida o un insecticida nuevo, pues no puedes coger y probarlo a la puna ahí en el bosque, porque a veces puede ser que te salga el tiro por la culata, y tienes que antes pues cerciorarte de que eso no va a hacer ningún mal a la naturaleza ni va a perjudicar. Y luego, bueno, tiene una banda sonora que copia descaradamente la de Halloween, así tipo como la de Halloween, pero bueno, como digo, está entretenida, no es una película buena, es una película muy pobre, pero dentro de lo que cabe es una película que está bien, tiene ese toquecillo así como salvajado, y underground que la verdad es que llama la atención si os gusta este tipo de cine. No me puedo enrollar más porque tampoco hay mucho más que contar de la película. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentar otra película, que seáis todos muy felices, y hasta siempre. ¡Gracias!